Queridos hermanos, martes 24 de septiembre, día de Nuestra Señora la Virgen de la Merced, patrona de los reclusos, protectora de todos los que han perdido la libertad, la mujer que los acompaña y que los cuida. Hoy el Evangelio nos invita a crear vínculos y lazos más allá de la sangre. Cómo crear vínculos abriendo el corazón y descubrir que la familia no simplemente es nuclear, sino que la familia se expande y se ensancha porque el corazón también se vuelve más grande de lo que imaginamos. Bienvenidos a Evangelio en Acción. En alguna oportunidad unos evangélicos me dijeron, María tuvo más hijos y yo le dije sin más. Si eso es así textualmente como usted me lo está diciendo, yo me paso a ser pentecostal en un instante. Y él buscó la cita bíblica y en la cita dice María y tus hermanos te buscan. Pero no dice María tuvo más hijos, son dos cosas distintas. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que si tuvo más hijos o no, no es lo interesante. Lo que Jesús nos está diciendo en el Evangelio es que los vínculos van más allá de la sangre. La familia es mucho más grande. Por ejemplo, Teresita del niño Jesús dice, Cuando se habla de Dios, cuando se habla de la comunión con el Señor, la sangre es importante, pero los vínculos son más amplios. ¿Qué quiero decir con ello? Que no debemos sacralizar la institucionalidad, la institución. La familia como núcleo es importante, pero va más allá. Y eso es lo que nos dice Jesús. Mi madre, mis hermanos, ¿quiénes son los que cumplen la voluntad de Dios? Los que la ponen en práctica. Es decir, que la familia sigue siendo privilegiada, es verdad, pero es privilegiada porque se convierte en una institución para estructurar, formar, recrear y humanizar al ser humano. Pero cuando el corazón se dilata, se ensancha, vamos descubriendo que hay otras personas, que hay otros seres humanos con los que generamos vínculos. Entonces vamos expansionando el corazón y con ello vamos creando otro tipo de relación. Y eso es lo que Jesús hoy nos invita en el Evangelio. A abrir el corazón, a no cerrarlo y saber que la familia no es simplemente un núcleo, no es papá, mamá, hijos o hermanos, sino que la familia somos todos, hombres y mujeres, los que hemos entendido que Dios actúa más allá de la institución, que es el Dios que va más allá de lo meramente formal. En estas situaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir descubriendo relaciones más sanas, ir acercándonos a la plenitud de la vida. Y la plenitud de la vida se logra cuando tú y yo descubrimos que hay hombres y que hay mujeres que necesitan ser acercados, que hay hombres y que hay mujeres que necesitan hacer parte de ti. Por ejemplo, dice Isabel de la Trinidad, el corazón al contacto con el ser divino se dilata, se ensancha. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos capacidad y espacio para albergar a uno o a otro en el corazón. Porque nuestro corazón lo más grande que tiene es dilatarse. Y si se dilata es porque tiene capacidad de infinito. Es decir, y si es infinito, porque todos tenemos espacio en él. Y de esa manera es que se vive la relación con el Señor. Mis queridos hermanos, qué bueno entonces caer en la cuenta de hacer una fraternidad abierta, que es lo que nos invita Jesús. Y esa fraternidad abierta significa que Jesús desea hacernos avanzar, forma nuestros corazones en unos lazos más fuertes que la misma sangre, para crear una fraternidad abierta que incluya a todos y que no deje a nadie por fuera. Que el Señor nos bendiga, nos proteja y nos acompañe a todos. Nos regale siempre su paz. Y que nuestro corazón siempre sienta que todos somos hermanos, indistintamente si somos de sangre o no. Para el Señor todos somos importantes, todos somos valiosos. Y que Él nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.